En el contexto de la experiencia Endeavor que se realizó ayer en la Sociedad Rural de Río Cuarto, estamos con un grupo de periodistas que ha venido desde Capital Federal, desde Buenos Aires, a tratar de entender qué está sucediendo en la ciudad con toda la innovación y el emprendedurismo, el mundo de las startups, la vertical agrifutec particularmente. Y en ese contexto, como parte de toda la dinámica que le hemos armado y el organigrama, el cronograma, los hemos invitado a conocer a la Universidad Nacional de Río Cuarto, que vengan a conocer la universidad, las instalaciones, el campus, probablemente también que tengan una conversación con la rectora, para que se lleven como parte esencial de todo lo que está sucediendo, qué está pensando la academia, las instituciones educativas de acá en adelante, para apoyar y darle soporte a todo este mundo de emprendedores que está empezando a nacer en Río Cuarto. Juan, ¿se tiene conocimiento de todo el trabajo que vienen desarrollando de vinculación por parte de la universidad, sobre todo de empresas de base tecnológica? Sí, 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 desde nuestro trabajo en Pampa Estadar lo tenemos súper presente y conocido. La idea un poco es transmitirle ahora también a los medios nacionales para que se lleven también todo ese contenido. Casualmente venimos de Ceres de Meter, que es un caso interesante de estudiantes de universarios locales que han emprendido y que hoy tienen una empresa muy reconocida. Así que es parte de traerlos a la universidad que se lleven todo ese contexto de lo que ha venido en estos últimos años con la vinculación tecnológica. Primero que nada, gracias porque nos invitaron a conocer todo este ecosistema. Yo conocí a la ciudad de Río Cuarto. No recordaba tanta productividad, digamos, y quizás lo más destacable es la vinculación público-privada de muchos de los emprendimientos que se están desarrollando en la ciudad. Sabemos que es una de las zonas más productivas del país y el desafío que tienen ahora es posicionarse no solo a nivel nacional, sino a nivel global como esta capital, Actec, que buscan justamente impulsar empresarios locales, el mismo municipio y obviamente también la universidad tiene un rol central, quizás pionero incluso por todo lo que nos contaron. Como les decía, yo ya estuve alguna vez en la ciudad y de hecho estuve particularmente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, así que feliz y como, si querés, comunicador, periodista y también especialista en empresas de familia, recorro mucho el país y no es tan sencillo encontrar esta combinación público-privada, así que valiosísimo.